Queremos que nos paguen, tal como hoy se han prometido, el día que firmamos el contrato. Esta mañana, trabajadores del Fundo Natalia bloquearon la Panamericana Sur por el sector pasando a Expansión Guadalupe. Esto, como medida de fuerza exigiendo su pago y una comida digna. Estamos aquí en la Panamericana, al frente del Fundo Natalia, todo el caos que se está armando por la protesta sobre el pago. Y también sobre la comida que nos dan, comida guardada, comida para hacer. Nosotros somos personas, estamos reclamando todos nuestros derechos, justamente de acuerdo a la ley. Necesitamos presencia de la prensa y de Zonafil, por favor. Trabajadores expresaron su malestar y los motivos que los llevó a tomar esta radical medida. Es un trabajador más de la empresa que hoy en día estamos viviendo una vida crítica. Por el trabajo crítico que nos están haciendo aquí, dentro de este fondo, señores. Lo que nosotros queremos es solución. Todos los compañeros que ven acá rodeados a los de nosotros, así como está la Policía Nacional y todos los compañeros, estamos unidos porque queremos que nos den solución, que nos digan sí o sí. Y hoy día, señores, el día de hoy, nosotros estamos viviendo que esta empresa, porque necesitamos y reclamamos nuestros derechos, nuestro trabajo, lo que es justo y no lo que es injusto. Queremos que nos paguen, tal como ellos han prometido, el día que firmamos el contrato. Perdonar que venimos acá, venir a trabajar porque necesitamos, señores. Necesitamos todo. Toma perronar que necesitamos trabajar para llevarle un pan de cada día a la casa. Y queremos solución. Que venga la presa. Ellos piden una rápida solución para no seguir viéndose perjudicados. ¡Solución! 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 ¡Queremos solución! ¡Solución! 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 ¡Solución!